El último que salga del círculo se va a ganar mil dólares Para pasar estas 24 horas yo me traje esta bolsa de dormir y una manta Dormir en este piso va a estar muy incómodo Por eso me traje este colchón inflable Yo me traje una silla de camping y una pelota de básquet Y yo me traje una carpa y una botella de agua Pero para qué te vas a traer una carpa amigo, acá no cabe Ya me la vas a pedir, acordate lo que te digo La que se puso muy cómoda es Delfi Sí, porque siento que esto va a durar mucho y bueno, me puse cómoda Yo todavía no logro entender por qué Kevin trajo una pelota Habla menos infla, Tomás Yo voy a preparar mi trono No, mi pelota Uh, se fue afuera del círculo No se fue, la tiraste vos, así que tráemela Vení para acá, agarrá tu pelotita No te la voy a agarrar Te robaron la silla Yo mejor me alejo de este círculo porque estoy notando que hay mucha tensión Se están peleando a cada rato Soltame, asa, soltame Ah, ¿es la pelota de Kevin? Sí, bueno, te la regalo Ya pasó una hora y siento que los chicos ya no están encontrando qué hacer Así que voy a intentar que alguno de ellos pierda disparándole con esta pistola Nerf No funcionó, pensé que se iban a salir del círculo Le voy a regalar 100 dólares al que logre derribar más vasos Acá tienen sus Nerf Yo quiero esta No, yo quiero una No No me sabe ¿Me vas a salir del círculo? Para que no hagan trampa y que todos disparen desde el mismo lugar Vamos a poner este colchón acá para que haga de trinchera Y así ustedes van a poder disparar a los vasos Champions Uno, dos, tres ¿Qué es todo? Todo Llegó el turno de Octi Está reconcentrado Octi Yo tengo un franco tirador No vale que sea tan grande Bueno, por eso, es un franco tirador No, 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 vos tenés que poner el final acá Dale Octi, rápido Rápido Octi Dale, dale Va ganando Kevin No puede ser que con este estaba seguro que ganaba Mi táctica va a ser pegarle al de más arriba Así cuando le pede se tumban todos para abajo No, 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 no Desde acá No, desde acá, Kevin le tiró desde acá No, tú le dijiste a Opti que era desde acá atrás No, no, no Yo me voy a sentar y me voy a poner cómodo Porque estoy seguro que voy a ser el ganador Es más, voy a ganarle a Kevin Porque Kevin no volteó los de la última parte O sea, él dejó los de abajo de pie Si yo volteo uno de los de abajo, te gana Una consulta, ¿Quién te prestó mi silla? No es tu problema, vete No tope ni uno Llegó la comida Esperen, van a tener que administrar muy bien la comida Porque es la única comida que les voy a dar hasta que salgan del círculo Bueno No, 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 no Tú no vas a hacer la buena comida Hay muchas cosas ricas Tenemos doritos Lays Bananas M&M's Bebidas Golosinas Pettines Alejo, pero yo creo que con esto es suficiente para pasar 72 horas acá Ya sé Hagamos el juego de la botella Y el que gane va a ser el que va a poder administrar la comida Y decidir qué va a ir para cada quien Ok, me parece Van a tener solamente tres intentos para que la botella quede parada Oye Y voy a ver que la botella quede de pie en la botella una vez, estamos empatados Uno, dos, tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese chocó! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Kevin, vas a ser el encargado de repartir la comida. Por ejemplo, ¿esto para quién va? Eso va para... Para la hostia. ¡Ah! Gracias, ¿quién? ¿Esto? ¿Quién quiere para papas fritas? Yo. ¿Las frutas? ¿Quién las quiere? Las ven. ¡Origo! ¡Origo! Kevin tiene que decidir. ¿Vos querés origo? No, no quiero origo. ¿Me las quiero yo? No, no quiero. No, está bien. A vos te doy una gaseosa. No, no me gusta la fanta. Bueno, tomá tus odios. Gracias. A ver... Delphi, hagamos piedra con pelo o tijera. Dale, no tengas piedra. Si ganás, va a pasar algo. Y si perdés, va a pasar otra cosa. ¡Piedra con pelo o tijera! ¡Vamos! ¿Cómo me ganaste piedra con pelo o tijera? Traje este dado. Podés ganarte una cajita feliz, plata y muchas cosas más. Así que muchas cosas de... Platita, platita. Tengo acá la plata. Vas a tener que acercarte, vas. ¡Vale, lejos! Yo te ayudo. Pero me das la mitad de la plata. No, menos de la mitad. Ok. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! No se cayó porque yo le agarre la pierna. Así que yo me merezco. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No nos damos nada! Ahora voy con vos. ¡Vale! ¡Vale, la tijera! ¡Ah! Este dado es rojo porque es el dado de la maldad. Gastan todos los castigos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Si te llega a tocar esto, vas a tener que abandonar el círculo. ¡No! ¡Uno, dos, tres! ¡No! ¡Pastelazo! ¡No! ¡Pero no es mi cumpleaños! ¡Que nos cumpla Kevin! ¡Que nos cumpla Kevin! ¡Que nos cumpla Kevin! ¡Que nos cumpla Kevin! ¡No! ¡No! ¡Vení Alejita, vení! ¡Aparte no podés salir del círculo! ¿Por qué? ¡Ah! Quiero el dado ya. Por favor, te pido. ¡Piedra, pelo, tijera! ¡Ah! ¡No! ¡Todo mal! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Muy picante! El picante, un poco me gusta. Pero la verdad que no sé si te va a gustar mucho este picante. ¿Se lo tiene que comer todo? No, un poquito. No, no, no. ¡Tieron un poquito! ¡Abrí la boca! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se lo trago! ¡Se lo trago! ¡Se lo trago! ¡Llegaron los huevos! ¿Para qué? Hay algo raro en estos huevos. Hay tres huevos que son huevos duros. Y hay uno que está crudo, que es un huevo normal. Solamente uno va a ser el que explote. Yo le tengo mucha fe a este. Ok. Ok. ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos! Tengo el pelo sano, por lo menos, para seguir en este reto de 24 horas. ¡Vamos con Asbel! Yo no voy a estar tan seguro como Octi. Yo quiero hacer como... ¡Este! ¡Uoooo! ¿Cuál quieren? ¿Este o este? ¡Este! 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 Ok. Entonces, vos le vas a tirar este a Kevin. Vos le vas a tirar este a Delphi. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡No me diste ni tiempo! ¡Ja ja ja ja! ¡Estás increíble! Porque mirá. Huevo, más torta, más chocolate. ¡Ah! Yo ya me rindo. Me doy de este reto. ¡Chau! ¡No! ¡Salió! ¡Salió! Bueno. Yo siento que con esto, alguno va a salir. ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Vuelanlo! ¡Vuelanlo! Yo quiero. Tengo 200 dólares. Yo quiero. Cuidado, cuidado, cuidado. Voy a regalarle 200 dólares al que se salga del círculo. O sea, yo no me salgo. Yo me gano los 10.000. Ya no me queda nada a mí. No me queda ni agua. ¿Me vas? Me vas. ¡Sale a mí! ¡Vale! Bueno, bueno. Me voy con 200 dólares. Su decisión pudo haber sido muy inteligente por haberse ido con un premio, o muy mala por haber perdido la oportunidad de ganarse los 10.000. A partir de ahora, toda persona que esté adentro del círculo va a tener que hacer 3 flexiones en el brazo. ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Delfi no hizo nada! ¡Delfi no hizo nada! ¡Sí, sí, sí! No puede desobedecerme porque la persona que me desobedezca va a perder este reto. ¡Tres saltos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Se estarán preguntando por qué tengo esto en mis manos? No me lo pregunto. Bueno, yo, aunque no se lo pregunten, les voy a decir. Y es porque van a tener que tomarse toda esta agua ahora mismo. No, pero no tengo set ahora. Y no van a perder el reto. ¿Tengo que tomarme todo? ¡Todo! ¡Chin, chin! A la cuenta de uno, dos, tres. El que no termine primero gana. ¡Ganos bien! Se las tiene que tomar igual. No estás tomando, no estás tomando. ¡Sí, estás tomando! No hay nada que tirarte, pero me las vas a apagar. Vamos a jugar al piedra o pelo o tijera para ver qué dado te toca. Piedra, pelo o tijera. ¡No! Me tocó el lado bueno. Sí. El lado malo. Muy buena suerte. No, qué suerte. Esto es un puro castigo. Uno, dos, tres. ¡No! ¡No! Vas a tener que depilarte una parte del cuerpo. No quiero, no quiero, no quiero. No, no, no. Acá, en el brazo. Dándolo vuelta a la muñeca. No, no, no. Alejo, me voy a vengar de ti. Alejo, me dejas ir al baño. No. Yo te dejo, pero perdés. No, no. Bueno, me quedo, me quedo. Uno. Mamá. ¡Oh! ¡Oh! Duele horrible. No, no, no. Perdón, pero no aguanto. Me tengo que ir al baño. ¡Oh! ¡Salió! 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 ¡Gané! ¡Oh! ¿Ya puedo salir? ¿Ya puedo salir? ¡Sí!